A veces la gente me ve y me dice que soy serio, pero porque uno trata de mantener la calma, pero por dentro sí te mueve. ¿Te hubiese gustado retirarte en Alianza, tío? Quizá, pero yo siempre pensé en retirarme en Boys porque ahí comencé, siempre quise eso. O sea, esa era tu idea, retirarme donde yo comencé, pero distinto. Ahí cuando yo iba al Boys, agarraba mi bus desde la casa de mi papá hasta el aeropuerto y me iba a ir agarrando otro bus hasta allá, hasta canto al lado. O a veces me llevaba Manuel Eder, o a veces Roger Serrano, Jacinto cuando me veían ahí, parado así, con un frillazo, con todo el nublar. Eso era cuando yo, y cuando regresé en Boys, al final de mi carrera, yo pensé estar un año, estuve dos años. Me hicieron otro contrato y yo dije, pero yo soy más grande. No, no, Santiago es mi capitán y todo. Y llegar diferente, ya llegabas en camionetas, ya llegabas diferente, bajabas, la gente te veía, ya venías con todas las mochilas, ya vicio campeón nacional y todo. Y el reconocimiento era totalmente diferente. Los muchachos, me tocó más de una oportunidad ahí, como en otros equipos, concentrar con chicos, porque concentran a veces a los back juntos y concentran siempre un back mayor como un back joven. Y tú ves la cara de emoción cuando se echan y te dicen, ¿qué pasa ahí? Y me dicen, no, tío, yo tengo un póster, mi familia es del Boys, y yo tengo un póster en mi casa, en un cuadro de mi casa, y esto es usted. Y me dice, tío, qué me imaginar, estar concentrado. Esas cosas son muy bonitas. Yo no sé si en otro rubro pasas eso, pero esas cosas son... Y me lo han dicho varias veces. ¿Uno era Calens? ¿Perdón? ¿Uno era Calens? Calens también, claro. Ahí jugamos con Calens en el 2011. ¿Cuándo recién salió, pues? Que recién salió y se fue al Numancia, a España. Y yo lo veía y me decían, pero el juega apareció en los cruces, porque es rápido. Rápido fuerte. Pero ahí tuvimos una anécdota ahí, que él seguramente la va a recordar. Que yo le quiso salir jugando en una donde no debió salir jugando, y nos clavaron. Estamos jugando, yo recién llegaba, tenía unos días. Jugaba el equipo titular contra el equipo, yo recién había llegado y estaba en el... Y tú sabes que esos partidos de práctica los jueves, la gente del equipo salía a Madrid y quiere estar. Mi sobrino quiere hacer una jugada. ¿Y por qué es normal? Pues parte de su inexperiencia, que es normal, todos pasamos eso. Y yo me acerqué y hablé. Le dije, papá, si tienes capacidad, eres rápido y todo, pero tienes que entender acá. Más allá de mostrarte tú, tienes que tener respeto por todo el equipo. Te lo digo yo, lo vas a aprender después, pero te lo voy diciendo yo desde ahorita, para que lo tengas claro de ahora. Y después lo partió bien, tranquilo. Ya no hacías bien, bien. Y era rápido. Te dije, muchacho, va a jugar. Se nota que va a jugar tiempo, porque era rápido. O sea, tenía muchas cosas así y confiado en sus condiciones. Y mira, ahora he titular en la selección y todo. Siempre cuando me entrevistaban me decían, lo convocan siempre, pero no le dan la oportunidad de jugar, decía yo. Denle la oportunidad y le dieron la oportunidad y se quedó. Y bueno, ya no suelta, ya no suelta. Ya no suelta, claro, claro, claro. Claro, es que el tema, eso pasa también con el tema de los centrales, ¿no? Que normalmente en un partido siempre hay cambios ofensivamente, pero no defensivamente. Entonces, a veces te convocan y tú quieres jugar, pero allá hay centrales que vienen jugando y tienes que esperar o que los expulsen o que se lesionen. Sí, y tú sabes que en selección es más complicado aún porque, que a mí me ha pasado, he estado muchas veces en selección, pero había veces que no. Y yo sentía, y la prensa sentía, y la gente sentía que tenía que estar. Que tenías que jugar tú, claro. Y no me convocaban. ¿Por qué? Porque el entrenador había trabajado con esos centrales en un equipo antes. Y lo llevaba, entonces él tenía confianza con esos centrales. O había un central, antes era más, que estaba jugando en el extranjero, o estaba en el extranjero y así no jugara, él tenía que estar. Y porque tú estabas jugando acá en el ámbito nacional y todavía no te hagas más. Y a mí me ha pasado eso muchas veces. Y a veces te digo, ¿no? De la vida que a veces todas las cosas no son tan justas como parecen. O la vida tiene una forma de hacer y ver las cosas distintas. Todos los hemos pasado, ¿no? Y no todo es bonito, ¿no? Así que funciona, así que funciona. Pero, pero es bueno porque al final a mí me tocó estar en selección. Para mí con un solo partido en selección ya, ya yo estaba súper contento. Imagínate, he jugado muchos años. Y el hecho de haber sido futbolista profesional a mí hace, me hace sentir que estoy realizado en mi vida. Y me imagino que todos los futbolistas se deben sentir de esa manera. Claro. Que estamos realizados porque no es una vocación. No es que, con respeto a todas las profesiones, porque también yo estoy en la universidad y también tengo amigos también de diferentes rubros. Pero el tema de nosotros es un sueño objetivo. Claro. Es un sueño. Entonces tú estás cumpliendo tu sueño. O sea, no es que, ah, no, jugó nomás, no, 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 estás cumpliendo tu sueño. Y eso hace que uno se sienta realizado. Yo me siento realizado por eso, por ser futbolista profesional y por haberme casado con Sonia, que es mi esposa, que era mi enamorada. Desde los 15 años. Desde toda la vida, ¿no? Desde toda la vida, que ella siempre estaba en el proceso, en las situaciones cuando me fracturé, cuando pasé cosas muy bonitas, cosas no tan bonitas. Y gran parte de lo que yo he hecho en mi vida, de lo que he conseguido, hasta el día de hoy, que trabajo en organismos gubernamentales, que soy imagen de varias municipalidades, o de otras marcas también, de Nike, de Adidas. Cuando ella me conoció, cuando no tenía nada. O tenía que estar juntando, 10 meses para comprar un par de zapatillas. Y después me ha visto salir en los postres, o imagen de Adidas, muchos años, ocho años, y ocho años con Nike también, y entonces, y conversar y decir, ¿te acuerdas antes cuando tenía que, ahora te he visto? Claro, esa historia cuando le cuentas a tus hijos es bonito, porque es como si lo volvieras a vivir, ¿no? Así es. Y verle la cara a tus hijos que cuando tú le vas contando se van emocionando y como que lo viven es impresionante, ¿no? Sí, sí, es bonito, es bonito. ¿Tienes un póster tuyo en tu casa? De Nike. De Nike hay uno grande ahí que lo... A mí no me gusta, porque hay una zona en el pasaíso donde yo he puesto las fotos, o las más importantes de los equipos, ¿no? ¿Cuáles están? ¿Qué fotos están? Está la de Berkan, que estoy dividido, un balón dividido, con él justo la toco. ¿Con la camiseta? Con la camiseta, justo la toco. O sea, está con las camisetas y la foto chica, y después hay un cuadro grande con él, con los dos. Justo yo toco esa pelota, porque esa iba al ángulo, y choca en el palo y sale, que si no la tocaba, se metía un bolazo y iba a hacer también. Esa foto, después está el póster de Nike, está la foto con el campeón de Alianza, que estoy con mi hijo mayor ahí cargándolo. La foto de San Martín también como capitán, con Cristal también, con Boyce también. Hay una foto de un partido con Boyce de Alianza, que salió elegido como mejor jugador del año, de la fecha. Y fue muy graciosa, porque estaba Claudio Adao, en el año 97, y llega él, y trae varios jugadores, buenos jugadores, buenas personas, todo, pero... Dijo, bueno, estaba con una persona al costado, y yo pensé que era un asistente, que él había traído. Dijo, bueno, voy a presentar a Centro Atacante. ¿A Centro Atacante? Entonces yo dije, lo llamará, pero no, estaré en otro lado, porque ya estábamos todos reunidos en el medio. Le presento a Centro Atacante. Ataqué un gordo así, y estaba como, siento, y era así, y era así, y las letras que tenía, que era cusqueña, ni se leían, porque así se agarraba la letra. Y yo no aguanté, y yo me fui para atrás, y me tuve que, porque me dio como un ataque de risa, y no podía aguantar. No, se llamaba Marcelinho, se llamaba. Marcelinho. Pero no jugaba mal, pero no se llamaba. No estaba, de esa forma. Y yo dije, no, no puede ser, y toda la gente, oh, a Capuca. ¿De qué? Respira, me puse así, y también presento. Y entonces yo dije, no, no me digas que no, no lo presentes, porque otra vez me agarré, presento a un backcentro, Bermúdez. De Bermúdez era así como esa lámpara, un flaquito así. Paquito, pesaba 30 kilos, creo, flaquito. Todo a diente, no, dije yo. Pero por favor. Y yo, yo traigo, ay, Dios mío. Y cuando comenzó la temporada, él había traído al back, entonces tenía que quedarse a jugar él. Claro. Y yo, supuestamente, no iba a jugar. ¿No iba a darse a jugar? Y el primer partido, la gente comenzó, no, que juegue ese muchacho, pues, bien, es al azar. Yo ya venía haciendo varios partidos en el 96, y nos tocó un partido contra Alianza, Alianza del campeonato, que campeonó después de tantos años, ¿no? De Pinto. Y me dice, ah, pues, la torcida, lo quiero mucho. Así parece, profe. Ah, ¿quiere jugar? Y yo, ¿qué ahora me jodí contra Alianza? Pum, partido, ya, voy a jugar. Pum, me puse titular. Mejor jugador de la fecha. Termina el partido, tiré bien, jugué bien ese partido, jugué muy bien. Toda la gente habló mucho, hablaron todas las semanas y me llamaban las entrevistas. Y cuando termina el partido, salgo y el profesor se me acerca. Santiago, usted chocó como Pelé, pico. Yo comencé a reír, pedazos de brazos. Viene la tierra, craga. No, jugaron mucho. Bueno, en Boyce fue figura. Además, él quería jugar ese año. Él vino... ¿Ah, sí? Sí, él vino para hacer el gol mil, creo que le faltaban unos cuantos goles para hacer mil goles, para seguir sumando. Y él trotaba porque tenía una lesión en el tendón, se había roto el tendón de Aquiles y parece que todavía no le había... O sea, lo tenía ya tiempo y no le salaba. Él siempre era... O sea, que un día comenzó a correr con nosotros, se quitó el polo, tenía más músculos que la mayoría de los jugadores. Que el centro adelantado. Sí, que el centro adelantado no tenía ni un músculo, está todo un flaco. Pero muy buena persona, muy buen tipo, muy buen tipo. Me dio risa cuando lo enfrentaron. Me dio risa cuando lo enfrentaron.